Música Hola amigos de mi edición cumplera Lo que les traigo hoy es este pequeño gachapon que me regalaron Gracias a Freddy que fue a Japón y me trajo unos gachapones de regalo Y vamos a ver qué es lo que trae adentro un gachapón No sé si muchos saben pero los gachapones son unas máquinas expendedoras de juguetes Y bueno, hay máquinas expendedoras de Gundams en todo Japón Así que vamos a ver qué tal este que viene acá Por lo que veo, por las piezas que están adentro es un Barbatos Así que vamos a ver qué tal Vamos a abrirlo Vamos a correr las herramientas Vamos a ver qué es lo que trae Bueno aquí los distintos Son series de gachapones por lo tanto Hay varias opciones de lo que puede venir dentro Esto es a la suerte de la olla Gachapon Senchi Forte Número 6 Y tenemos, wow, tenemos varias opciones Uno especial ¿Cierto? Tenemos el Aquí un Gundam El Mucha Gundam MK2 ¿Cierto? Este ¿Ven? Aquí tenemos distintos Oh, se me olvidó el nombre de este modito Tenemos el Barbatos Lupus ¿Cierto? Y El Banshee Y también El Highnew ¿Ya? Por este el otro lado Información de cómo armarlo ¿Ya? Y eso Veamos Y aquí está la bolsita Veamos qué es lo que trae Chan Chan Wow Tenemos hombros Tenemos El pecho Vamos a acercar esto un poquito A ver Por ahí Tenemos Pies Tenemos El otro El otro pie Esto es el Backpack Tenemos Parte de la cabeza Aquí más tenemos La parte de abajo De las caderas Aquí ¿Qué más? Esto deben ser los brazos Claro Ah, mire Tenemos varios sets de manos Y los dedos están bien filudos Tenemos el V-Fin Obviamente Y Si hay Un poquito que arreglar Se puede Estirar un poquito ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Los ojos Y los ojos vienen Jaja Vienen con un clear part ¿Ya? Los ojos son clear ¿Ya? Ahí Y Tenemos la espada Que es Versión Cacho para agua ¿Ya? Oye se me está cayendo esto ¿Ya? Ahí Sostente ¿Ya? Eh Con algo voy a tener que hacer Para Endurecerla O estirarla ¿Ya? Porque ni una gracia Que el barbatos Eh Se la doble ¿Ya? Y viene con una base Miren Además Viene con una base Y Acá tenemos distintos Eh Los polycaps Para poder Armarlo Veamos si esta Acabo de romper mi Mi trípode ¿Ya? Así que parece que no se quiere quedar ahí La cámara Bueno Veamos que podemos armar por el momento Según esto Hay Distintos Policaps ¿Ya? A ver este Por lo menos esto Si va Por aquí ¿Cierto? Eh Acá tenemos una base Que seguramente Es para Esto 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 debe ir aquí ¿No? No sé si hacia adelante O hacia atrás Pero bueno ¿Si? Calza Da lo mismo en realidad ¿No? Ahí podemos colocarlo En la En la base Ahí tenemos Obviamente Las piernas Se ensamblan acá Listo Una Listo La otra Torso Ahí tenemos Ahí tenemos Eh Veamos Brazos A ver Armemos la cabeza Primero Esto debe ir acá Veamos si cabe Entra Al rodador Ahí está Yo creo que voy a tener Que pintarle el ojo Porque no se nota Bien La parte negra Del ojo ¿Ya? Eh Refín Ahí tenemos La cabeza Y insertamos La cabeza Y veamos Armar Los brazos Obviamente Aquí tenemos Que cortarlos El plástico Es Bien Flexible Es como Gomita Como gomita De polica ¿Ya? Brazo Brazo Y Manitos Y veamos Según esto Debería ocupar Estos Veamos Se supone Que Estos Redonditos Son Para colocar Acá Ahí Acá Adentro Entra Eh Después Debería Venir Este Aquí Ok Y Encima Se mueve Bien El brazo 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 Ah También El brazo También Es móvil ¿Qué se creen? Eh El brazo Debería ser El brazo El brazo Entonces Se supone Que esto Va A ver Esto sí o sí Se corta acá No No Vienen Muchas Instrucciones En realidad Pero Esto Daría Aquí Ahí Engancho Eh Ahí Un brazo Ahí Queda Articulado Y Por último La manito Está Bastante Bien La Rotación Lo que puede doblar Cierto Lo que necesito hacer es que se encaje bien aquí adentro Ahí sí ¿No? Vamos a sacarlo por mientras Oh Murió Empalado ¿No? Y Vamos a colocarle a este otro lado La otra Unión Vemos 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 Listo Una mano Y Lista La otra A esto Lo único que le falta es que viniera con el chicle ese que trae Algunas Figuras Bandai Ahí Y Vamos a ponerle Esta mano empuñada Y La espada Carcho paraguas Ahí se nota menos que está Que está Doblada Ahí 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 sí Y por último Al cuerpo Y estamos listos Ahí tenemos nuestro Barbatus Lupus Versión Cacho paraguas ¿Ya? Como ven Está súper bonito el gachapón ¿Ya? Yo creo que Igual se podría panelear un poquito ¿Ya? Ah, miren Me falta una parte ¿Ya? Ahí tenemos el backpack Y obviamente Aquí hay partes que pintar del backpack ¿Ya? Así que va a Quedar mejor todavía ¿Ya? Precioso el gachapón ¿Ya? Ahí tenemos ¿Qué tal queda? Como ven Articulado Más encima ¿Ya? Por lo tanto También podemos ponerlo En distintas Poses de acción Es muy mala Esta Esta espadita ¿Ya? Pero bueno Eso es lo que viene En uno de estos gachapones Después les voy a hacer El review De otro De los gachapones Que me regalaron A ver que Que sale ¿Ya? Nos vemos en otra oportunidad Adiós Adiós